Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Bienvenidos, Iván Mendoza y Lalo Elisa Raraz. Me quedo viendo acá bien hipster en el güey, me barrió, güey. Y me dice, solo tenemos una, pero vale 100 baros, 110 baros. Y tráeme un cartón de esas pinches cervezas una vez. Y ahí le dije, entonces te pregunté cuánto cuesta, papi. Es donde me pongo, se pierde el halo, güey, y ya. O sea, como que, por ejemplo, a mí sí me hacía sentir menos, güey, cuando estaba con personas de bar o güeras, así era como, no, güey, pues o sea, sí siento que no valgo tanto como esas personas, o que no tengo tanto como ellos. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de Nicho. ¡Chique-chi! Bienvenidos, Iván Mendoza y Lalo Elisa Raraz. ¿Cómo estás, Nicho? Gracias. ¿Qué traes ahí tatuado, güey? ¿El PlayStation? No, no. El PlayStation. Ah, tu nombre dice Lalo, güey. Es que se lo olvidaba. Ah, sí, sí. ¿Cómo te llamas? Es que hay veces que se me olvida y dice, y lo leías al revés, ¿no? Y aol. ¿Cómo te llamas? Y aol. Así, arriba, izquierda, derecha. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo estás, Iván? Bien, bien. Muchas gracias, Nicho. Un gustazo estar aquí, invitado otra vez. Profesional, virtual, como siempre. Ni un vasito de agua me invitan. Ya te la mamaste. Bueno, llega aquí casi. Aún no llega aquí invitado y ni un vasito de agua. Total, es el hijo de tu pinche. Pues para que no pierdas la costumbre, cabrón. Que no se te olvide tus orígenes, güey. Y ahora resulta ya la nueva diva del estando. No se te olvide la sed, que también has pasado sed y hambre. Y hambre, que no se te olvide. Siempre trae ropa, cabrón. ¿Cómo estás, Lalo? Chido, güey, chido. Puntual, mi nicho, que es participante. Lalo, aquí estamos. Gracias por la invitación, güey. No se le ha subido, Lalo. Llegó un poquito tarde, por eso me están chingando. ¿A ti ya se te subió o te decía? No, a mí también no. ¿También no se te subió? Ya, pero, o sea, y fue hace un buen. ¿Has tenido algún momento que se te haya subido? Sí, o sea, pero justo, o sea, como que se me subió. Pero cuando apenas empezaba a despuntar y, o sea, la neta, como que me empecé a ir a terapia y así, y no me duró mucho. Y aparte, como que nunca le hice un desplante así contra, o sea, se me subía más como en mí, ¿sabes? En el baile bañándote así de hace. Como de, ajá, como de creer que soy la verga y este, pero a mí mismo, o sea, jamás hice algo contra alguien o así igual. No, 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 no. Este, y ya, pues ya después fui a terapia y dije, al chile no eres tan verga, ¿cómo crees? Y este. Por eso dices tú, yo también juraba que yo no había sido desplante con nadie y ahora resulta que al señor le hice un desplante, ¿verdad? Te estabas contando la claridad. Pero yo te dije que no había sido porque tú fueras mamón, sino porque entiendo que cuando, o sea, alguien va empezando y te pregunta algo, o sea, pues a ti no, la verdad no te. Sobre todo si no te está pagando. No, pues la verdad no te, no, no le tomas tanta importancia porque dices puede que este güey no venga mañana. Aparte es gay, decías. ¿Para qué platico con él si puede que este güey no venga mañana? Y así, o sea, no fue porque yo sintiera que fueras mamón. Que así pasa, pero si sientes que en algún momento crees que tiene que ver güey justo con el tema de hoy de discriminación, en México, crees que tenga que ver con este pedo de que nos tienen de cierta forma retenidos o tratando de que uno se siente sobajado, humillado, de cierta manera y cuando llega un momento chido, dices aquí va la mía güey. ¿Crees que tenga que ver algo? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, porque es como, o sea, como nunca ha tenido el poder güey, en el momento que lo pruebas tantito, pues como el policía de caseta güey. O sea, esos güeyes no tienen poder, pero si en algún momento le das poquito poder de decir tú vas a decidir quién entra y quién no, es como a huevo güey, o sea, puedo, puedo, tengo, tengo esto en mis manos, lo voy a explotar lo más que pueda. A mí me tocó muchos años trabajar en estas de que de entrar a tiendas güey, que entras por cacheo a la zona de personal, la entrada de personal y también ir a dejar personas que iban a trabajar ahí como promotores, ya después llevar proyectos de ventas para Puma y para computadoras. Y pues te piden un chingo de documentos, no tienes que llevar una fil, que es esta madre como tu afiliación al Seguro Social. Y hay veces que contratas a la persona y pues no está de alta güey, la tienes que meter a la tienda ese día güey. Entonces ahí haciendo mis afiles en Painbrush güey, ahí falsificando. Ya le conté algo a mí, que así tuve un trabajo falsificando que tenía yo la carrera terminada. Tuvimos hora y media para platicar en lo que llegaba. Hora y media en lo que llegaba. Sí, güey, tuvimos que aplicar esa para poder comer. Pero el de la entrada de personal siempre es un mamón o una mamona güey, siempre, siempre, siempre. Y no te deja pasar y que no traes uniforme completo. Es verdad güey, eso de tener cierto poder de repente a ti te pasó también güey, de sentir como que se te subió en él. No, bueno, yo me imagino que alguien ha de haber visto cambios en mí o algo así. Pero de que se me subió diciendo que no, pero en cuanto a barro, yo se lo platicaba una vez con el Mau Nieto güey. Que a mí siempre, yo siempre he tenido ese pedo de que nunca he tenido barro güey. Y ahorita ya me está empezando a ir más chidito. Y me hacían sentir muchas veces mal por eso güey, por el barro. Y una vez fui a un bar güey, y me contó el Mau Nieto una experiencia que tuvo en el Gabacho güey. Y yo le conté una parecida, que yo fui a un bar en La Condesa, donde siempre me tratan de la verga, luego ni me dejaban pasar y acá. Y le pregunté a un güey, acepté como va a tener como medio año de ese pedo. Le dije, oye carnal, ¿este tienes cheve güey? Quiero comprar una cheve. Y me barré, se me quedó viendo bien. Que el clásico güey de La Condesa, esa barbita, colita, ¿qué? Se me quedaba viendo bien culero. Es como gano más que tú, broder. Decía si era Horacio Almada. Se parecía que hay como ese corte, ¿no? Ese pedo se me quedó viendo acá bien hipsteronel, güey. Y me barrió, güey. Y me dice, solo tenemos una, pero vale 100 baros, 110 baros. Y tráeme un cartón de esas pinches cervezas una vez. Y ahí le dije, entonces te pregunté cuánto cuesta papi. Tráeme, ahí es donde me pongo. Se pierde el halo, güey, ya. No te pregunté cuánto cuesta papi, tráeme las que tengas, güey. Ah, pero es de artesanal acá. Me vale ver. Si te pide una chela, güey, dame la chela que te pedí, carnal. Es más, ¿cuántas tienes? Tráeme un pinche cartón, lo que quieras. Ándale, cabrón. Y también trae... Y revisé mi cartón. Vamos con dos. Cuando fue por el cartón, te fuiste. No, dice, no, yo te decía el cartón no me las pongo. Porque me ando cambiando de casa. Tengo una motora y se me pongo la cara más chica. No, nomás el puro cartón, güey. Y con ese tipo de actitudes, como que son las que luego sí siento que me pierdo de pronto, güey. Como cuando me quieran hacer sentir menos. Ya cálmate, papi. ¿Qué pasó? Pues este asunto de la discriminación, güey, justamente se piensa que es un problema de personas negras, entre comillas, y blancas, o de esclavos y segregación. Están discriminando también. Exactamente. ¿Por qué los cafés no? Y que son cosas que pasan en otros países, güey. Pero en México, más del 60% de la población se considera morena. Sin embargo, en la televisión, la publicidad y en los demás medios, este porcentaje es, como todos sabemos, muy, pero muy diferente. Y la razón de que la mayoría de las personas que salen a cuadros son blancas en un país donde la mayoría de las personas son morenas es muy racista, güey. Sí, muy racista, güey. Nosotros todavía nos tocó. Bueno, a mí más, ¿no? Porque yo estoy más viejo que ustedes, ¿no? Pero este pedo de cuando empiezas a ver todo lo que te valida a ti como persona, como morro, pues está en la televisión, güey, antes del internet. En ese momento, todo lo que estaba en la televisión no se diga en otros países, pero en México, que es donde esperabas ver una diferencia, por los personajes con tez morena, pues tienen otros papeles. Son la que hace la limpieza en la casa, son el chofer, son el villano de la serie, güey. Luego, luego ni eso, güey. O sea, quieren meter a un güey de barrio según representando ese sector, un güey naco, y es un güey, este, no me acuerdo, un güey de los noventas que era todo güero, que después salió del clóset apenas. Ah, Sendel, Sergio Sendel. No, este, el de, el de quinceañera. Ándale, la quinceañera. Era el güey de barrio, acá, Cholo, que acá que llegaba a hablar. Sí, güey, güerita. Güey, güerísimo, güey. Ojo verde acá, hasta para ahí, ni para esos papeles que representan más a la banda como nosotros, ni para esos nos quieren. Sí, ¿cómo se llamaba ese güey? Este, yo pensé que la producción lo estaba buscando. No, está mandando un traje. Te decía. Sí, no era Sergio Sendel, güey. Era en este. No tengo, no tengo. Pancho era este Araiza, Adela Noriega era quinceañera. Pancho no era. Ah, este, la guardia. La guardia. La guardia. Tengo bien cruzados mis cables. Mis claves. Mis claves, sí, pero incluso, y de ojo verde, ¿no? Y él mismo decía en una entrevista que no es que practiqué bastante el acento, ¿no? Y ya por eso quedó. Por eso el acento era de. Como de Pedro Infante. Por eso, chachita. Churrada. Pero después, güey, el único moreno que hemos visto que está en papeles protagónicos es Palazuelos. Oh, que no, pero porque se broncea. O sea, pero sí vimos toda la vida, güey, este pedo de o era el villano o era el no, ni siquiera antagonista. O sea, no podía ser el chalán. Tan es así que, por ejemplo, muchachitas, güey, las que eran así del barrio eran este Tearés Kanda y Kay del Castillo, ¿no? Y las otras dos chicas eran más rubias y pues como que más pudientes les ponían ese papel. A Angélica Vale le tocaba a la pobre ensoñadora. A Angélica Vale, güey. Y ahí es por otro tipo de discriminación. Por el sobrepeso, ¿no? Por el sobrepeso. Güey, que ves a Angélica Vale en esos tiempos y estaba sabrosota, güey. Toda la vida, güey. Toda la vida. Sí, pero acá decían que era gordita. No, venga, se me va a leer. Sí, güey. Güey, no tenemos el nombre, ¿verdad? ¿Te valió pilín? No, sí, ya. En edición. En edición aquí. Vamos a hacer ahorita. Aquí vamos a poner elenco. Quinceañera. Quinceañera. Güey, yo creo que ni va a salir, güey. Va a salir los últimos. Aquí está, güey. Verga, no sale. ¿No sale? Sebastián Ligarde. Sebastián Ligarde. Sí, que es güero, como él solo. Ese güero era el de barrio, güey. ¿Cuántas viste en tu colonia? Ah, Simón, ya sé quién es. ¿Cuántas viste a alguien así que no sea hijo de donde trabajaba? De bicho joverde, güey. Sí, güey. Se han llevado. ¿Se acuerdan de algún personaje que ustedes digan? Puta, güey, ahora sí me estoy viendo representado orgullosamente en alguna película o algo de acá de nuestro país. Creo que con lo que lo intentaron y un poco lo lograron fue con Amartes Duele, ¿no? Sí. O sea, con el Ulises. O sea, pues era un güey que sí se ve como nosotros, ¿sabes? O sea, sí. Sí, ese güey se ve acá. Ajá. Debo ser tu vecino ese compa, ¿no? Sí, exacto, güey. O sea, no. Porque muchas veces en la tele siento que pues ponen a güeyes inalcanzables, güey. O sea, que dices, güey, jamás me voy a ver así, güey. O sea, güero, mamado, guapo, güey. O sea, ese güey no soy yo, ¿sabes? Y con ese güey yo me acuerdo que cuando era niño fui el primero que dije, ese güey sí se parece a mí, ¿sabes? Luis Fernando Peña. Luis Fernando Peña. Y aparte, o sea, no sé si ese güey en su vida real la haya sido de barrio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, él viene de cuna también pesada. Ah, pero, o sea, pues por lo menos sí lo demostraba. Decías, ah, pues ese güey sí se ve que es alguien que vino desde abajo, ¿no? Y pues es el protagonista de la película, güey. Se liga a la güerita. O sea, como que sí te pone en un punto de no mames, güey. Sí es algo posible. Pero desde ahí ya te están metiendo ese pedo de la güerita vale más, la blanquita vale más. Y tú estás acá de, ay, quiero soñar con ese pedo. Sí, pero nadie ha como enaltecido el barrio, ¿sabes? Sin él, güey. Y siento que, bueno, yo recuerde, y no soy fan así de Whatever Tomorrow, pero cuando llegaron los medios independientes, güey, ahí ya fue la gente real, la que empezó a pegar, güey. Y el impacto para mí fue cuando veía a Whatever Tomorrow hace 10 años, güey, que no sé cuánto empezaba. Y me dijeron, güey, que no es guapo, güey, que es moreno y que habla mamadas, habla pendejadas como uno. Que esté ahí teniendo un chingo de vistas y un chingo de pegue con la gente. Y dices, ay, güey, pues ese güey sí es más como uno, ¿no, güey? Y eso siento que fue como el primer cabrón que vi así como de esa onda, güey. Que te identificaste, güey, también. Sí, a huevo. Y ahora somos comediantes. Ah, qué le chingas. Y en el stand-up, güey, pues yo me impacté cuando vi al cojo, cuando vi a Vallarta, el tío. O sea, también Richie me hizo que me de risa. Que primero siento que la primera ola fue de puro fresa. O sea, la Sofía, Richie, Emao, el Daniel. O sea, el Daniel sí fue pobre y todo, pero sí es muy fresa, de todos modos, ¿no? O sea, y tú los veías y era como, ah, puro güey. Se volvió aspiracional también, ¿no? Puro güey con privilegio hace stand-up, ¿no? Y ya después justo viene el cojo, Vallarta. El tío, güey. Y el tío dices, ah, huevo. O sea, les tocó una etapa que creo que ustedes mismos han denominado como la ola café. ¿O cómo fue ese pedo? Güey, güey, porque de repente empezó a tener mucho agua. Fue como un canal de mierda de eso y que pasa la mierda en el... No quise decir eso, quise desagüe. Aguas negras, aguas negras, está bien. La ola de aguas negras, ¿no? Como cuando llueve mucho y así, llovió mucho fresa y salió por las alcantarillas. O sea, no, pero así se les ha llamado algunas veces. No, este Solín, Lalo, tú, Bea, ¿quién más podemos mencionar? Porque está Alexa, que es muy blanca, pero... El Sandrito Pan. El... ¿Quién? ¿Qué? Ah, él quiere platicar. Sergio Sendel. Sergio Sendel. Sergio Sendel. Así de que, gracias por acompañar. Sergio Sendel. Alexa, Alexa no es morena de test, pero tiene mucho barrio. Sí, de alma. Sí, sí, sí. O sea, ¿quién más podríamos contar ahí en ese...? También Alex Quiroz podría entrar en esa ola. Eva Frasón, yo siento que Eva Frasón. No tanto, o sea, no es como... Eva María. Eva María, claro. ¿Y ya? Pues ya, pero sí, ¿creen que tenga que ver lo mismo que empezó a pasar en cine? Por ejemplo, de... El Chabalin, el Josué, sí. Josué, sí. De meter a los llamados no actores o no actrices, que no es que no tengan talento, sino que como que la gente estaba cansada de un pedo tan prefabricado, güey, tan acartonado, y decía, quiero algo más real. Y de repente ahí se encontraron con Yalitza Parísio, güey, y con otras personalidades que empezaron a tomar un auge muy fuerte en este asunto de necesito más realidad. Y en esa búsqueda de más realidad, ¿creen que haya pasado algo similar en el stand-up de... Güey, sí, qué padre esos temas, es aspiracional, qué bonito, pero también quiero escuchar a alguien, pues, Vallarta, güey. O sea, quiero escuchar a alguien como el cojo, como Vallarta, que traen lo que yo vivo, güey. Sí, sí. ¿No? ¿Creen que haya tenido que ver con este cambio? Pues cuando yo empecé, güey, no era tanto este... O sea, no estaba esta ola café, güey, no estaba la ola de aguas negras, güey. Pero es que... Y Vallarta es un güey que... A ese güey lo escuché yo creo en Inglaterra, ese güey les va a dar risa, es un pinche genio, güey. Y yo precisamente cuando me metí al curso, dije, güey, es que no hay nadie, neta, como... Que haya que diga cosas así, que se pueda reír la raza, güey, del barrio, güey. Estaba bien, güey, muy buenos, güey, como Daniel, pero Daniel es como más general, güey, el Richie, güey, el Alex Fernández, pero no eran así como cosas que... Te pones Alex Fernández a mi banda, güey, de la cuadra, güey, y aunque sea una verga a Alex Fernández, no le van a entender mucho las diferencias, güey. Lo van a asaltar, entiendo. Lo van a asaltar. Lo van a asaltar. Richie es una verga, güey, pero si tiene una rutina de 15 minutos de aviones, güey, mi banda del barrio va a decir, híjole, carnal. Nunca me subió un avión. Esos son como autobuses que vuelan. Y sabes también cuál es el pedo, güey, que las únicas imágenes del barrio en la comedia eran muy caricaturizadas. Sí, güey. O sea, como los comediantes antes como que hacían un personaje muy naco, güey. El Evelio Comichica. Y era como... O sea, si está cagado y si me da risa y si topo lo que tú dices, pero tampoco soy así, güey. O sea, no soy tan exagerado como... Sí, o sea, Evelio, como bien dices, que en paz descanse la Nacasi y Nacaranda. Ah, el Vítor, güey. El Vítor. Siempre los personajes eran así, güey. Así como de repente en una película o en una novela puedes ver a alguien que se supone que es de barrio y habla como Pedro Infante, güey. También estos comediantes eran la sátira de Pedro Infante, güey. Sí, sí, güey. Demasiado exagerado. El Jaime Rubiel, ¿te acuerdas de ese? Ah, ese güey sentía más barrio porque ese güey sí contaba chistes más como... Pero exageraba mucho el personaje de barrio, güey. O sea, no es alguien que... O sea, no lo veías solito. No, no tienes un tío que habla así, güey. Sí, sí, sí. ¿Seguros? Ay, sí. Bueno, pues según la CONAPRED, el racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o lengua que le impide el goce de sus derechos humanos. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial la define como cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, color, descendencia u origen étnico o nacional que tenga el propósito de invalidar o perjudicar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. El racismo tiene que estar basado en una estructura y un sistema social que es que violenta a las personas en sus derechos. O sea, el pedo principal siempre del racismo son los derechos. Más allá de que si tenemos los mismos espacios en los escenarios, la gente en la vida diaria, güey, ustedes antes del stand-up, ¿cómo vivieron este racismo en este mismo país donde es ilógico, güey? Porque justamente pues venimos de estas raíces étnicas y pareciera que pues no sé, que con la colonización, el mestizaje y todo esto, desde ese entonces empezaba a presentar el racismo, pero lo vimos hasta nuestros días. ¿Cómo lo vivieron en su vida diaria? Pues yo, a mí sí, sí he sufrido un chingo de ese cotorreo, güey. Me pasa muy seguido la clásica de que estás en una tienda o en un supermercado y ahí detrás de ti, mi mai, detrás de ti el poli acá y al chile yo sí me les quedo viendo bien verga, la neta a mí sí me emputa, güey. Y si me vas a seguir en el poli, sí me le quedo acá, güey, como hasta que me haga pedo el perro, ¿no? Porque sí son cosas que ya tienes coraje, como de, güey, al chile, no mames, nunca me he robado ni madres para que estés acá. Nunca me he robado ni madres para aquí. Porque siempre me andas siguiendo. Yo no te he sucursado el respeto. Nunca me he robado nada por tu culpa. Es que la chica. Este pinche Sambors nunca me dejan robarme nada. Perro. No, sí da coraje, güey. Y en las tiendas me he pasado y sin metirte como unas tres veces, güey, yo pensé que esas de la salida de tipo tiendas de Bechka o así, esos tubitos que tienen a la salida, yo pensé que sonaban cuando tú, este, como cuando pasabas con una prenda, pero también te los pueden activar, güey. Ah, no mames. Ah, y un día en poli vi que puso algo para que yo me detuviera, güey, y ahí me tienen revisándome, la gente pasando y nada, se me queda viendo acá y sacando mis garritas que yo acababa de pagar, pero pues nada más por verme así, güey, y por ir de paz y chora a todos lados, ¿no, güey? Pero pues dices, güey, usted tiene que valer cómo me viste y cómo me vea, güey, tienes que tratar igual a todos, ¿no? Sí, yo creo que era la ropa de ese día. Sí, Lalo. Tú la bajas, no, güey. Tú qué te acuerdas, güey. O sea, yo también obviamente sufrí como esos desmadres. A diferencia de Lalo, como que a mí nunca me dio coraje, sino que me daba para abajo. O sea, como que, por ejemplo, a mí sí me hacía sentir menos, güey, cuando estaba con personas de bar o güeras, así era como, ¿no, güey? Pues o sea, sí siento que no valgo tanto como esas personas, ¿no? O que no tengo tanto como ellos en cuestión de todo, en cuestión de cultura, de dinero, en alcances, ¿no? De poder comprar las cosas que a mí me quisieran. Siento que siempre me he visto como alguien de barrio, pero no al... O sea, sin agraviar, pero no como Lalo. O sea, Lalo sí se ve como alguien de barrio, pero barrio como duro, ¿no? ¿Sabes? No sé si se me explico. Y yo siempre... Lo que hagas la verga es lo que hagas decir. Es lo que estoy haciendo ahora. Sí, sí, sí. Que apenas tres cuartos de barrio es lo que tengo. Y yo, la neta, siempre fui niño de casa, güey, de barrio, pero ni niño de casa, güey. O sea, como que nunca, nunca fue de estar en las calles ni nada de esas cosas. Entonces, igual yo no me pasaba tanto lo de los polis. A lo mejor porque siempre me he visto. A lo mejor porque me veo bien pendejo. Es de verdad. Es de verdad. Sí. Pero lo que me pasaba mucho, güey, que me sacaba de onda era que luego si caminaba atrás de una persona, güey, o sea, las personas como que volteaban o se caminaban de banqueta o así. Me acuerdo mucho una vez, güey, que yo iba corriendo. Decían, ay, no nos voy a contar un chiste. Ya no reconozco. Me acuerdo una vez que yo iba corriendo. Porque, no, o sea, no me acuerdo hacia dónde iba, este, pero yo iba, iba, iba corriendo, güey, pero así, pues, en mi pedo, ¿no? Y pasó al lado de una señora, güey, la señora se aventó hacia la pared, güey, así agarrando su bolsa. Y así como, ¿qué pedo, doña? No, pero o sea, pues yo, o sea, ni siquiera me había fijado de la señora, ¿sabes? O sea, ni siquiera me había fijado que tenía una bolsa de nada. Pero como que exista mucho este estigma y hasta nosotros lo utilizamos a nuestro favor en cómico de que si eres una persona morena, güey, robas o este, o eres vieñera o, o has delinquido. Como que las primeras rutinas vienen desde ahí, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, obviamente también recurrí de muchos de los clichés gays, güey, ¿no? Para, para hacer reír al principio de mi rutina. Y al principio uno habla nomás de eso también. Es como de lo más evidente, ¿no? A sacar el elefante de la habitación, pero te avientas tus primeros minutos sobre eso, güey. Y ya con el tiempo, es que también cuando uno se empieza a subir, pues viene de una necesidad de validación, de que soy chingón, doy risa y pues haces uso de todas esas cosas. Ya después como que vas filtrando qué es lo que realmente quieres decir. Sí, quiero decir eso. Sí, es lo que quieres decir realmente. Yo, perdón, antes ya en mi rutina sí decía que sí como que yo era de barrio y así, ¿no? Y ahorita ya, o sea, mi rutina va de sí soy de barrio, pero la verdad no tengo barrio. O sea, como ya es algo más, más que yo creo y más, más real, ¿no? O sea, y antes era como como si yo fuera cualquier güey de que asalta y así. Y cuando la neta no, o sea, ni siquiera me queda, ¿sabes? Ya o sea, los los de barrio. Pues ahora que lo dices, los que son de barrio, si me escuchan decir, van a decir no, güey, todo se ve, se ve lo que no, güey, tan bien. interlomas decir así cualquier cosa. Ahorita estabas diciendo algo que me hace mucho sentido, güey, que a veces no tiene que ver con el color de piel. O sea, también esta cuestión de pudiera ser coincidencia, que también por la misma discriminación a lo largo de toda la historia, güey, de nuestro país, pues pudiera ser coincidencia que justo hay menos oportunidades para las personas con tez morena, no? Pero yo también que vengo de una cuna que le platicaba a Lalo hace rato, no? De este asunto de pues también verla, ver el pedo de allá en provincia, pues todo es barrio de repente, güey, no? Es muy claro dónde están las zonas residenciales y todo lo demás es zona obrera, no? Entonces vivir en este asunto de escasez, güey, de cierta no pobreza, pero sí un nivel difícil, güey. A mí también me ha pasado, me hace sentido lo que decías. Si estoy en un cuarto, güey, me ha pasado mucho con comediantes donde estaban justo los fresitos, güey, era como puta que incómodo estoy, güey, que incómodo estoy y o de repente salir a viaje con alguien de ellos, güey, era como tengo que comportarme de tal forma o hacer tal cosa o decir cierto o querer ser chistoso, güey, porque es la máscara que tenemos de toda la vida, no? Hacernos los chistosos para encajar o para digerir algún sentimiento que traemos, pero me hace mucho sentido, güey. Y yo estuve pues en escuelas, pero estuve escuelas caras, pero estuve becado, no? Mayormente y me costaba mucho trabajo. Desde ahí. Desde ahí, güey, incluso como mamá, este toda la vida, este antes trabajaba cosiendo ajeno. Entonces las personas que llegaban a la casa era gente muy fresa, gente de dinero que trabajaban en la universidad donde mi papá era chofer del autobús de la universidad. Y ahí conocí a varias personas que después nos hicimos amigos en la prepa porque estudiamos en la misma prepa porque yo tenía beca, pero jamás era un pedo de hoy en dicho vamos a ir al antro. Y yo decía que no, porque primero cómo iba a pagar eso, no? Y segundo, pues qué ropa me iba a poner, güey? Y tercero, cómo iba a convivir con estas personas? De qué íbamos a platicar? Si hay una brecha, muy cabrón de nivel socioeconómico donde te sientes incómodo. Ahorita ya he trabajado mucho en eso y de repente luego se vuelve un rencor, güey, no? Y como que quieres írteles encima y decir, ah, estoy harto, pero te estás peleando contigo. Porque también muchas veces a la banda fresa que yo considero que a veces no es su culpa, güey, viven en un mundito, güey, o sea, como siempre decimos, viven en su burbuja. Nosotros desconocemos las cosas de que están hablando, güey, desconocen que hay gente que no vive lo mismo que estos cabrones, no? Sí, pues obviamente como, como ellos también van a abrir a una, se van a abrir una plática contigo. Si de todos modos ellos viven en su burbuja, güey, que creen que todos vivimos igual que ellos, no? Sí, es este. Alguna vez vi una entrevista de unas chicas que hay en Tampico, en mi tierra, que fueron a competir a otro país, güey, y comentaban que las primeras preguntas que les hacían, o sea, los muchachos adolescentes realmente pensaban que México, era puras personas con zarapes sombrero recargadas en un nopal, güey. Entonces cada quien tiene su realidad hasta donde le da. Y es obvio que por eso cuando se señala mucho white chicken actualmente, tiene que ver con que ni siquiera lo están haciendo de mala fe ni por presumir. Es porque así es su mundo, y sus dolores son otros. Se les cae un iPhone, no? Así dices. Eso es lo peor que les puede pasar. Sí, sí, es cierto. Bueno, pues México es un país racista por muchas evidencias que existan. De verdad, hay gente que niega que en México exista el racismo. Ya todos hemos escuchado el tan común. En México hay clasismo, pero no racismo. Citando a René, el residente, lo más grave es que esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Así es media hora de chicho programa. Citándolo, dice que lo más grave es que es racista y no lo sabe. Esto se debe principalmente a algunas razones que nos hacen pensar que este no es un problema de nuestro país. Primero, la creencia de que el racismo se da única y exclusivamente entre blancos y negros. Segundo, en nuestro país nunca tuvimos un sistema de segregación institucionalizada como en Estados Unidos, dividiendo servicios como la escuela o el transporte público. Aunque sabemos que de todas maneras hay comunidades que hasta la fecha no tienen acceso, güey, no? Y casualmente es comunidades bastante pobres, no? Tercero, en la independencia, la revolución y la reforma permitieron que razas indígenas tuvieran un ascenso social. Y por último, la idea de que todos somos mestizos, por lo tanto, es la misma raza. Y es que en México, más que un tema prohibido o tabú, es un tema que se niega rotundamente y es que se tiene interiorizado desde que se inventaron las castas y todo el mundo se lo creyó. México es un país racista y seguirá haciéndolo mientras se crea mestizo. Mientras haya pretos. Mientras seguirá haciéndolo mientras haya olas cafés. Es cierto, ya eso no dijimos. Seguirá haciéndolo mientras se crea mestizo, pues el origen de su propensión a discriminar surge de la idea de que nos debemos mezclar e inicia en casi todas las familias. Expuso el profesor Federico Navarrete del Instituto de Investigación Histórica de la UNAM. Un compa que tenemos. El que me hace los guiones. El que me hace los guiones. Vuelve fuera. Un profesor me hizo. Para él, el mestizaje es una idea racista, pues aunque enarbola la combinación genética de sujetos con características distintas, argumenta que la porción europea es preferible a la americana. Deseamos el blanqueamiento de los indígenas, pero jamás la indigenización de los blancos. La típica de para que mejores la raza, hijo, tu novia güera, tu novia güero. Desde la misma familia que se lo dice hasta. Es una cosa. Es un comentario muy culero, pero sin maldad lo dicen de que ya está tan normalizado. Normalizado este pedo, no güey? Qué otras frasecitas se han encontrado por ahí? Ahorita que estabas leyendo esto, o sea, como que hasta los, los prietos estamos acostumbrados a ser menos a la gente más prieta que nosotros. O sea, si yo veo un güey más moreno, luego, luego es como es más pobre que yo o es más naco que yo o es más esto que yo, Porque es más prieto que yo, cuando al final somos la misma mamada, sabes? Sí, pero hasta hasta el. Difícilmente ser alguien más prieto que tú. Y difícilmente. Pero pero así el clasismo y el racismo, o sea, lo tenemos todos. Tú podrás pensar a los morenos no son clasistas, no? Pero la neta hasta nosotros somos, somos clasistas con otra otra banda. Pero por ejemplo, güey, yo estudié en una universidad. Bueno, la preparatoria, pero los polis del justo los polis ahorita que estábamos diciendo los polis están igual que nosotros, güey, y te andan viendo ahí como si fueras a robar algo y es como nada más porque eres poli, vamos, pero estamos del mismo color de piel, güey. Seguramente venimos de los mismos barrios. La más traes porque traes tu traje de Aldo con ti, que te pusieron de seguridad. No me dejas pasar a mí encima de los productos, encima de los dulcerías. Güey, a mí este yo estudié la preparatoria en esta universidad que les digo en la Universidad del Noreste y había mucha gente afrodescendiente. Así se dice? Sí, verdad? Sí, gente negra también puedo decir. Sí, también. Bueno, yo preguntándoles. Sí, 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 Puedo decir también. Y tú dos. Y tú dos, sí, sí. Y entonces, güey, me acuerdo que ahí, por ejemplo, yo no veía que fueran racistas con ellos por ser negros. O sea, era más bien como un pedo curioso, como un pedo de no había visto yo. Es amor, escasa atención, ver, ver y contrarregar con esas personas, pero no los tratan mal. No los tratan mal y en la misma escuela. Pues sí, había gente, morena a las cuales y las excluían, güey, definitivamente. Yo me incluyo, no, pero yo me excluía solo. Les trataban distinto por ser becado o no sabían? yo me excluía solo porque sí daba el gatazo, pero no, o sea, no me, no me tiene barba, güey, luego no tenía barba, pendejo, me la acabo de. No, en aquel entonces si me hubieras visto, estaba bien puños, güey, pero el asunto era, o sea, yo mismo me excluía, pero por mi condición social, no por mi color de piel. Porque insisto, yo daba el gatazo, o sea, realmente yo pensaba que tú pensabas que nadie te iba a aceptar por tu condición social, no por mi condición social. Entonces va implícito, güey. Si tú creces con tez morena y estás en una condición social, doblemente estás como programado o sientes que te van a hacer menos. Sí, porque sí lo han vivido muchas veces, no? O sea, a mí de repente no me hacían menos, pero también mi color de piel era otro. O sea, digo, no soy el más güero ni tampoco, pero no eres blanco, pero no soy blanco tampoco. Entonces estaba ahí como en un punto medio, pero sí notaba que había chicas y chicos que eran más morenos y si era como hasta para los trabajos en equipo, güey. Sí, güey, ese pedo, güey. Pues es que también, bueno, yo fui a escuela pública, entonces nunca la gran mayoría. O sea, pero desde ahí, o sea, los más güerillos, sí, güey, las güerillos son los solicitados en ese tipo de pedos, no? Siempre son los populares. Decías, ya me excluían, pero por pendejo. Así es. Porque todos éramos morenos. Bueno, esto es lo que habla de que en México es un país racista, de que. Güey, ahorita que dijimos, perdón, lo de la escuela. Sí. Cuando yo era muy niño, mis papás le quisieron echar ganas a la vida y me metieron a una escuela privada en el kinder, en primero y en segundo. Ya después. Dijeron. Sí, dieron nada. Va a acabar la escuela, güey. Va a acabar por así no fuera mamada, para que la invertimos. Con la LEP. Así se va a la escuela. No, la, bueno, el kinder se llamaba kinder Mafalda, pero era de paga. Y la primaria era la Jordano Bruno y era de paga también, pero solo fue primero y segundo. Y varias nupias. Cada vez se vayan cambiando el personaje. Colorines. Pero yo me acuerdo, güey, que en la escuela privada yo tenía un mejor amigo y cuando me invitaba a su casa, güey, no mames, yo estaba impactado de todos los juguetes que tenía, güey. Y era como, no mames, güey, este güey tiene estos juguetes y mi mamá va a estar en su casa, güey, porque yo no tenía nada de eso, ¿no? Y era como, y yo sabía que mis papás no me podían comprar nada de esas, pero era como, no mames, este güey tiene estos juguetes, güey, y así. Y entonces, pues, si te hace sentir también como, como, o sea, a mí me hacen sentir como mal de chale, güey, yo nunca voy a poder tener estos, estos juguetes que mi compita tiene, no? Y que aparte de la para él era. Ah, sí, güey, agárralos. Güey, qué pedo me pasó igual, güey, yo tenía un vecinito enfrente que tenía aparte de juguetes, tenía Nintendo, güey, y yo me acuerdo que a veces yo me cruzaba, o sea, me mandaban a jugar ahí porque era, mi mamá le hacía costuras a la señora y entonces este, yo iba a ratos, güey, y de repente mientras estábamos jugando, pues a él le tocaba su hora de la comida, güey, le llevaban de comer, güey, y yo me acuerdo que yo me quedaba ahí viendo como, ¿sabes? O sea, sí se siente gacho y no es que yo no comiera en mi casa, güey, pero no era la misma casa, no eran las mismas cosas, güey, sí se va uno programando, ¿no? Sí, güey. ¿Te pasó a ti también, Lalo, más o menos? Pues, es que, no, güey, no hay bargo, nada, unos primos que son las... Con drogas. No, que voy a comer esta droga bien. No, de unos primos bien cagazón, güey, que esos güeyes no gastaban sus juguetes, ahorita me acordé de eso, güey. El día de Rejobs, nos compraba un chingo a todos, pero como estábamos en el mismo universo socioeconómico, nos compraba la misma cantidad casi siempre, y todos los primos nos juntábamos a jugar, güey, y ya por el 10 de enero ya teníamos todos nuestros juguetes bien puteados, y esos perros los guardaban hasta noviembre, y acá todavía nuevecitos y no los sacaban, güey, les decíamos, cámara, culeros, dejen jugar, güey, no, no los dejaban sacar, pues es que, ¿qué tanto puede durar una pelota de plástico también? No es cierto, güey, no es cierto. ¿Cuánto te puede durar una piedra, güey? ¿Cuánto te puede durar una pelota hecha con periódico y cinta? No mames. Pues bueno, la estructura racista en México. Desde la conquista de nuestro país han existido estructuras racistas, como el ya mencionado sistema de castas de la Nueva España. Según el cual el Imperio Español, durante la administración de sus posesiones de América, habría clasificado a las personas por razas y cruces étnicos para organizar un sistema social estratificado, que ahí es donde aprendimos en la primaria el salta para atrás y el mulato y el mestizo. ¿Sí lo aprendiste? Sí. Ok, muy bien. Este sistema, dice, pues porque ahí nada más nos decían, son todos iguales. Este sistema ha hecho que hasta el día de hoy suframos sus consecuencias en la vida cotidiana de México. Según un estudio realizado por el Colegio de México, existe una relación entre el color de piel y el bienestar de las personas. Esta relación se puede observar en tres aspectos muy importantes. Primero, entre más clara es la piel, mayor es el nivel de escolaridad. Segundo, entre más blanca es la piel, mayor es el nivel de ingresos. Y tercero, si naces pobre pero tienes la piel clara, más fácil va a poder subir en la escala social económica. Uno piensa así. O sea, yo ahorita ya veo a ser unos güeros que dices que esos güey están bien pendejos, de verdad que el cerebro no tiene los hijos de perra. Porque, o sea, uno piensa que por ser blancos, güey, tienen justo todo eso, o sea, y hasta que son más inteligentes y así. Y cuando la realidad no, güey, o sea, hay blancos que son bien pendejos porque nunca han hecho nada de su vida, güey, y todos se los han dado en su mano. Y entonces es como, de tanto puede hacer ni esa guamón. Y bien o si con esta. Sí, güey, o sea, es que es la otra, güey, que justamente el no tener, no es que no es que no tengan límites, pero no tienen este tampoco bloqueos de cierta manera. Entonces como que aprenden y crecen. Güey, a mí me tocó mucho convivir con gente de escuelas muy caras donde se les enseña que son los reyes del mundo, güey, del universo y salen y te toca convivir con ellos en empresas trabajando. Y como tienen esta posición y este color, si los tratan como reyes del mundo y se la creen, no tienen otra realidad. Si a mí me tocó con varias empresas, güey, este de que los contrataban así, güey, güey, o y también empieza el pedo de relacionamiento, que son familiares, que son es compadras, o estuvieron en las mismas escuelas. Y a mí me tocó muchas veces sufrir, güey, el pedo de tener gente superior a mí en cuanto a jerarquía y ver todas las pendejadas que yo tenía que solucionar con tres pesos. Porque estas personas la cagaban una y otra y otra vez y son gente que nunca van a correr, güey, o sea, porque los creen más capaces, incluso no nada más que crezcan más rápido, sino que los creen más capaces por lo mismo que decías. Sí, pero y ese es el pedo también que seguimos dejándonos guiar por el cómo te ves y ni siquiera tanto físicamente, como ahorita lo decía Lalo cuando lo persiguió el poli, es como nada más porque vengo en short y chanclas, güey, o sea, no quiere decir que ni me alcance o que vaya a ser una mamada, pero la neta, a mí me gusta vestirme blanda, bien fachoso, yo no soy de vestirme de traje ni de nada, esas mamadas, y no por eso la gente va a definir cómo soy y qué soy, o sea, pues al final la ropa vale verga, ¿no? Y como las mamadas que decían el JJ, el Jorge Falcón, o sea, que nos quiere definir como comediantes, como estando peros, nomás porque no nos vestimos de traje para subir al escenario, ¿no? Y es como, güey, pues al final a la gente le vale verga cómo me vista, güey, si yo lo hago reír, a mí me vale verga si usas un saco fosforescente, güey, si no, se viste bien culero, mi madre, esas playeras de ahí, güey, si se ve que esas playeras de ahí, güey, yo con esas playeras no juzgaría nada, ¿cómo se ve? Yo tenía poca madre, más si no es de tu talla, güey, es que es que bien, si llega una persona blanca, así en short y chanclas, a una plaza, güey, van a decir, seguro viene así porque llegó en su carrazo, pero si va Lalo en short y chanclas, van a decir, ah, es que le quedaba de paso de las tortillas, o sea, también. Voy a comprar tortillas allá, y no es que se trate y no es que se trate del mérito que tengan o del esfuerzo que pongan, es que el sistema premia a las personas por ser más güeritos, no? Esto no quiere decir que si eres moreno no debes estudiar y que no debas esforzarte, quiere decir que las personas con piel más oscura tienen condiciones más desventajosas que las personas que tienen la piel blanca. Tienes que demostrar el doble, o hasta a veces más yo sé que voy a hacer una comparación que a lo mejor no les viene el caso, pero a mí me hace sentido ustedes con la caca que ustedes la caca, ustedes que es café en cosas color café, hay unas especies de símil, no es cierto, eso está muy mal. Yo lo que iba a decir es que también, por ejemplo, yo como gay, o sea, yo como gay, ahí hay también otra otro bloqueo ahí, o sea, si tenemos que chingarle más también, o sea, pertenecer a el asunto es que yo entiendo que yo soy minoría, sí, entre más desventajos seas, más le tienes que chingarle. sí, pero en este país son mayoría, güey, o sea, eso es lo que saca de pedo, es lo que saca de pedo, ¿no? Entonces, un gay moreno tiene posibilidades casi... sí, porque... conmigo de a madre. Sí, porque aparte, Lalo, ellos somos dentro de lo que cabe privilegiados, güey, porque al final somos hombres heterosexuales, güey. Sí, entonces, o sea, pero alguien moreno y aparte gay, y o sea, y le va sumando ahí este minoría con minoría con minoría, güey, es como ver, la tiene bien pelear pelada. Sí, también depende. Regularmente no, regularmente no traen la circuncisión. ¿Qué? No es cierto, sí, es lo que yo quería decir. Pues bueno, hablemos del racismo a la inversa, que eso también se ha hablado mucho. En el libro México racista, el historiador Federico Navarrete detalla que el concepto de racismo inverso, entre comillas, no tiene de ninguna manera la fuerza del racismo dominante en el país, aun cuando se trate de insultos o agresiones de personas morenas hacia otras de test más clara. Yasnaya Eleanar. No, por eso no. Yasnaya Eleanar no. Te voy a decir cómo dice, fíjate bien. Yasnaya Elena Aguilar. Ah, Lingüista Mije y columnista de El País indica que para que el racismo fuera al revés tendría que tener la situación contraria a la que se ha vivido por siglos, que la población blanca hubiera sido esclavizada, que no hubiera podido tener acceso a universidades, que se hubiera traficado con ellos y que el canon de personas fuera de personas no blancas y que los puestos de poder fueran ocupados por personas no blancas. Sí, sí. Totalmente cierto. Bueno, ahí está la duda porque no va a faltar quien. También nosotros no nos discriminamos. Discriminan. Pero no, pues no se compara. Sí, madre. No, voy a mi Ferrari y me gritan pinche blanco. Solo ese mismo argumento contra las, contra las feministas, no? Cuando alguien les decía, pues a los hombres también nos matan. Y es como también cuando los blancos dicen, nosotros también nos discriminan, es como chinga tu madre. No se ha llevado, güey, no mamemos. Zaira Hipólito, psicóloga zapoteca y asesora lingüística, ha sido discriminada varias veces por su origen. He aprendido cómo he sido racional, racializada, de muchas formas. Como mujer indígena cree que el concepto de racismo a la inversa es erróneo. Uno de los ejemplos que se dan las personas blancas es que se se les vende las cosas más caras. O sea, el impuesto blanco, no? Es una cosa que dice. Qué coraje, güey, pero no porque sean discriminadas, sino al contrario, es porque tienen privilegios. Pues si también no le vas a vender igual a la. Sí, exactamente, güey. Tú sabes de esas cosas. Yo si las vendía así, si las veía acá a personas y les dejaba ir el diente bien acá. Y sientes como que ganas de güey, una de tantas que han hecho pinches blancos. Y la niña de tres años. Y no te me quedes viendo, chamaca. Es que el chile no creo que sea por solo por la razón de que es blanco, güey, sino o sea, creo que son varios factores justo como justo eso, güey de decir estos güeyes tienen para pagarlo y no se le va a hacer caro. Y eso me va a beneficiar a mí porque voy a tener más barro. O sea, no es como me lo voy a chingar por ser blanco nada más. O sea, son son varios factores los que no le va a dar los los 30 pesos que yo le cobré de más en un cosmético. Ese güey ni en cuenta que yo se los cobré de más. Sí, 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 no tiene ni puta idea, güey. Bueno, y la pregunta. ¿White sican puede ser un insulto? Para Federico Navarrete no se trata de un insulto. El término white sican jamás podrá ser tan ofensivo como prieto o indio. Las personas de piel blanca pueden ser objeto de ataques que no se justifican. No obstante, no se puede hablar de racismo, ya que ésta tiene una dimensión de orden colonial desde hace varios siglos. Las personas que hablan de racismo inverso prefieren colocarse bajo una condición de oprimidos antes que aceptar que pudieran haber cometido actos de discriminación. Moralmente es más agradable identificarse con la clase oprimida que con la opresora. Y quizá pueda haber momentos en que sí lo hayan sido, pero no se habla de sus privilegios. O sea, si que le digas a alguien white sican es como güey. Es que el pedo es que hasta ese término, o sea, ya como culturalmente en memes y en todo esto lo han enaltecido. Y es como eres güey chican y ya está. A veces es algo positivo. Uno que está como orgulloso de lo que es, güey, de sus raíces y de todo este pedo que hemos vivido. Dices, ese güey es un pendejazo. Que lo exhiban. Pero hay banda que hasta quizá ya aspire a ser un white sican. Sí, exacto. Y el término de prieto o pobre o indio nunca ha sido como para enaltecerlo, ¿sabes? Siempre es como para insultar. O sea, a mí ahorita me va ya no me vale verga si alguien me dice prieto o así. Y hasta y me siento orgulloso de ser, de ser prieto, güey. Pero, pero culturalmente se ocupa más para denigrar que otra cosa. Y el término güey chican creo que ya ni siquiera es para eso. O sea, no lo ocupan para denigrar, lo ocupan para decir. Bueno, estos güeyes son güey chican, güey. Tienen esto, tienen esto más que tú. Dentro de este movimiento de poder, prieto, que yo creo que se trata mucho de justamente tomar una palabra que ha sido utilizada toda la vida para discriminar. Así como los gays hemos utilizado la de queer, por ejemplo, o que entre nosotros, entre nosotros tenemos ciertas licencias, como hablarnos en femenino, decirnos joto, decirnos maricón. La palabra que tienen es licencia acá entre ustedes y que si lo dice alguien que no es de la comunidad, si dicen, güey, bájale de huevo. Pues por ejemplo, maricón es una palabra bastante fuerte, bastante fuerte. A mí me daba risa la palabra maricón hasta que ya como que empezaron a con todo este pedo que uno va a pedir. Es que hay muchas formas de decirlo, güey. Yo me acuerdo que cuando veía el programa de Anabel Ferreira, salía una enfermera que se llamaba Chayo y entonces ella salía cantando. Yo soy Chayo, yo soy Chayo y yo cantaba eso de niño. Mi mamá me dijo no cantes eso porque Chayo significa también gay, no? Esto es Chayo, Lilo, tú como que no es Rosario. Rosario. Como que no soy Rosario? Yo no soy yo soy Rosario. Entonces este güey, este pedo de Joto, Lilo, maricón, este soplanucas, este hasta hasta para atrás, que era parte del mestizaje, nos lo aplicaron. Este puto, pero depende de muchas cosas porque tenemos licencia entre gays, pero también entre nuestras personas cercanas, aunque no sean homosexuales, mis compas y yo cero me clavo con eso. Pero si viene alguien desconocido, güey, y me dice cualquiera de estas, depende también del contexto. Es algo que hablábamos Pablo Morán y Ricardo Pérez en el de corrección política. Depende del contexto, pero entiendo que hay muchas otras palabras que sienten que alguna de ustedes también se han apropiado entre ustedes para para que restarles este nivel de agresión y hacerlo algo más normalizado. Pues yo creo que la misma palabra aprieto. La palabra aprieto. La palabra aprieto. Cada vez se utiliza con más orgullo, no sé tú que eso está chido, güey. Sí, eso está. O por ejemplo, yo muchas veces en el programa con el Lalo, o sea, entre él y yo no hacemos bromas sobre que uno es pobre, ¿no? Pero justo es porque, pues, güey, nosotros lo vivimos, ¿sabes? O sea, sí tenemos esa licencia. Pero eso en el barrio, güey, eso siempre, yo estuve, bueno, estuve la mayor parte de mi vida jodido, güey. Hasta ahorita me está empezando a ver mejorcito, toda mi banda ha sido, ha sido jodida, güey, y siempre chingábamos al güey que ponía tres baros para cheles, y otro ponía cinco, nos íbamos sobre tres pesos. Sí, chingábamos, 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 vete por la chela, hijo de tu puta madre. o sea, como que eso siempre ha estado como parte de la cábula del barrio, ¿no? Sí, de que justo lo que decía ahorita, de que eres el más pobre de los pobres, güey, o sea, también te van a chingar, güey. Te va a tocar la carrilla, güey. Yo me acuerdo que, güey, íbamos en el Conalep, güey, y obviamente yo no tenía dinero, güey, nadie tenía dinero, ¿no? Y chingábamos a un amigo que traía los mismos zapatos desde el primer semestre, güey, y lo chingábamos, güey, porque eso es cagado, güey, chingar a ese güey, ¿no? Oye, güey, pero no pasa que no traes dinero, pero siempre sale para el cartón de caguamas, güey, eso sí, güey, siempre, o sea, yo me acuerdo que siempre poníamos o cinco o diez baros para sacarnos la caguama. Es que lo que te digo, güey, allá es mucho de provincia. Yo estuve en Autónoma de Tamaulipas y estaba en el turno de la tarde, güey, y vivía cerca a un carnal que era de Valles, este ay, ahorita me acuerdo el nombre y tenía un departamentito, no? Y a este Melgarejo y este nos íbamos, güey, ahí juntábamos que apenas me lo encontré al compa en un show privado, güey, el barrio en un puesto súper chingón y me encontró a mí haciendo un show, un show privado en uno, en una hacienda por Querétaro, güey, hicimos así, güey, sí, ahí tenemos nuestra fotillo, güey, de que pusieran momentos difíciles, güey, él estaba también bien jodido y ahí nos íbamos y juntábamos por el cartón de caguamas y poner el videojuego y ahí estábamos varios compas, güey, pero en este asunto, güey, de lo que te iba a decir, estabas diciendo algo importante ahorita, güey, que se me fue el pedo de muchas cosas. Estabas diciendo lo último que estabas diciendo, puñetas de que les hacemos burlar a los más pobres que uno, de hacerle burla al más jodido, güey, esto que decías que le hacían burla al güey, que traía los mismos zapatos, güey, también no les pasaba, güey, que los tan simple como los útiles escolares, güey, o sea, el que traía el cuaderno Norma en aquel momento y el que traía el escribe. El James Booker que era de mezclilla, güey, ese güey era el más parado de culo. Sí, a mí me tocó, me tocó, güey. ¿Y tú cuánto se le escribe? Sí, lo se le escribe de animal de la portada, güey, un animal silvestre de cebra, una silvestre de cebra, un leopardo, güey, o cuando ya más jodidos los que te daba el gobierno, los beige con vino, güey, los colores de morena, güey, te los daba el gobierno también, también culero. Qué loco chó, güey. Verga, güey, pues lo seguimos, ¿creen que lo sigan? Ahorita que decían que ya estamos en un lugar mejor y que hay mucha banda que sigue siendo, que todos podremos, ¿cómo te digo? Ustedes se consideran de barrio, sí, sí, pero no les caga luego, güey, es lo que quería decir, no les caga luego que de repente ya sale cualquiera, ve la fórmula y dice, yo soy de barrio y dices, seas payaso, no? Se me acabó al principio, no te, no me acabó al principio, güey, el Iván, este pinche perro, no, güey, no, no, porque pasó eso, güey, creo que era parte de lo que, con lo que inicié platicando, güey, de que yo empecé, no es que ya iniciada, había un chingo de banda que estaba haciendo comedia de barrio, el chaparro le ha metido acá como cierto barrio a la comedia, ya había gente antes, güey, el muerto, el muerto, el muerto lo hace, lo hace muy chido, güey, y este, y cuando empecé los opens, güey, como por esa temporada en que yo estaba empezando y como que tenía, yo al principio igual como dices, muy cliché de que, ah, ¿sabes que eres pobre? ¿Cuándo? Y acá hay esas cosas, ¿no? Y en un open, güey, cuando llevaba yo como medio año, vi como ocho personas que subieron a ese pedo, güey, la vea, dices, güey, yo empecé con la vea, ¿te la crees? O sea, se ve, güey, ¿cómo habla, güey, con lo que dice, las ofreservaciones que hace, güey? Pero ya llegaba una comediante que subió y, no, sí, que eres pobre, ¿cuándo? Y que uno cuando es de barrio y después, así en el open mic de cinco minutos, a los tres minutos, dijo, este, bueno, les voy a contar, este, la última vez que fui a España y acá dices, no, o sea, ya ni te quedas, ni finjas tantito, güey. Yo no sé ni dónde queda, digo. Sí, güey, y como que se quieren apropiar de este, de este pedo, cierta banda, no todo es lo, pero cierta banda quiere apropiarse de. Sí, apropiación. Y justamente te causa como, pues no, pues estos, por fin nos están volteando a ver, güey, porque te quieres apropiar tú. Hasta de esto, eres el protagonista. De mi reflector, güey. Sí, sí, porque aparte, y está bien chido que ahorita se esté como alzando esta, esta marea de poder pirito, porque se siente bien chido, Hola de mierda, güey. Esta hora de mierda, cada vez lo vamos empeorando más, güey. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la pena es que salió la última película de la purga, güey. Sí, fui a verla con mi novia y el, y el protagonista es mexicano, güey, es, es este, pues es, es moreno, porque aparte de repente ponen ahí puro mexicano, güero, güey, es como no, güey, así no somos. Y este, es un mexicano moreno, güey, pobre, y es el protagonista, güey, y al final ese güey salva, pues salva al mundo, ¿no? Como cualquier película de Hollywood. Y le digo, la neta me gustó un chico porque, pues sí, güey, o sea, ahora, ahora sí nosotros fuimos los héroes. O Salma Hayek, güey, también ahora que la viste ahí en la pantalla, ya no dijiste, ay, la Salma. O Eugenio Derbez, o sea, Eugenio Derbez no es, o sea, no es un alguien representante del barrio, pero es, se siente chido, güey, ver que, que ya te, que te voltean a ver, güey, que, que por lo menos en México, güey. Es el inicio para muchas cosas que pueden venir, este, grandes como para nuestro sector, ¿no, güey? Sí, sí, nuestro sector salud, decías. Nuestro sector salud. ¿Sabes qué pasa, güey? Que también un día lo estaba platicando con, con el, con el Franco, que le decía que yo creo que si tenemos un poco también de resentimiento contra, contra la banda, contra la banda blanca, le digo, por ejemplo, yo, yo escucho a un güey hablar con acento fresa y a mí me cae mal, güey. O sea, yo ni lo conozco, ni siquiera lo conozco, pero si lo escucho hablar fresa, a mí ya me cayó mal, O sea, igual después lo conozco y después me cae chido. Este video de, acabo de vender dos departamentos. Ajá, pero güey, me parece que están fingiendo a esos güeyes. Dices, güey, están fingiendo en un video, pero hay gente que habla así, güey. Y dices, no mames, qué pedo con esta banda. A mí también me desespera, güey. O sea, yo puedo, es más, yo escucho a alguien hablar todavía más dinero que Lalo y me cae bien, güey, porque voy a sentir que, que me. Eso también es difícil de encontrar. Que me va a hacer reír, o que me va a caer muy bien porque vamos a platicar cosas chidas, pero si escucho algún así con tantito acento fresa, güey, ya me cayó mal. Yo hago ojos de bandera, güey, en ese momento. Y de repente nos invitan a lugares, güey, ya dentro de cierto privilegio y llegas a convivir justo con estas personas que toda la vida te han generado como cierta. A mí me queda mucho onda que llegas así como a decirte que te la rifas, güey, pero en cierto grado como de, como que tienes esta actitud de te sigo tirando el paro de que, ah, sí que eres morenita y te estoy haciendo acá. Sí. Y ahí es donde regresa otra vez el Lalo Villano, güey. Y ya como que no me pongo mierda, güey, pero si es como que es algo más mi actitud. Ah, me vale verga lo que me estás diciendo. No me, no me estás validando, cabrón, no te estoy pidiendo permiso. Y eso creo que también eso lo vas a este. Creo que lo vas a. Bueno, me imagino que siempre, siempre ha sido así, güey, pero por ejemplo, yo lo he ido como reforzando cada vez el este orgullo de ser así, güey, y de venir de abajo, güey, porque te digo que antes a mí sí me. Yo creo que también me afectaba por pedos de amor a sí mismo y así, güey, pero a mí sí me daba para abajo, güey. Y incluso cuando entré al entrar a la comedia que me invitaban a shows, el que el Maunieto o el Daniel, güey, que me llevan a restaurantes así caros, güey, a mí me da un chingo de pena, güey, porque yo no sabía comer. O sea, bueno, no sé a la fecha, no sé para qué sirve este tenedor y para qué sirve este güey. Y me daba mucha pena, güey. Y yo era como de me esperaba a que comieran ellos. Ese es el mejor consejo, como comían, pero también no te llevaban, güey, de esas de que te ponen varios cubiertos. Una vez el Daniel me llevó a esas de que traía como siete cubiertos de cada lado, güey, y fue como de verga, güey. Y a mí me daba mucha pena, güey, pero porque justamente es un era mi proceso, güey, de irme enorgulleciendo y aceptando y de decir, güey, al chile soy esto y ahorita ya me va de verga si voy y si de repente voy con los cotorros a un lugar caro, güey. Ya tienes seguridad de ti mismo. A mí me vale verga, yo voy a agarrar con mi mano, ¿no? Sí, así el pollo frito. Completo. Pero es como siento que en mi güey fue como de ir aceptándome cada vez más, ir demostrando que con lo poco que sé puedo lograr cosas chidas y eso me va a hacer sentir orgulloso, güey. Es que es un poquito. Séntete muy orgulloso. Séntete bien orgulloso. Qué bueno que te ames mucho y que digas que traes bien poco, güey. Está bien, yo también comparto. Suscribos. Acá ya se ve más ya. Ya Lalo ya aparece como cuando las novelas de Talía, güey, tú eres el antes y él es después de la canción de transformación, güey, de que ya caminó con libros en la cabeza y así. Así mira, estamos viendo justamente hablando de este asunto de estar a cuadro, güey. Las personas que ocupan los principales lugares frente a las cámaras son blancas y el problema no es que estas personas sean blancas. La bronca es que estas no representan un país donde mayormente la gente es morena y está normalizado desde siempre que cuesta ver que esto es medularmente racista. El racismo en la publicidad es más que evidente para todo comercial o campaña mercadológica. Si ocupan personas blancas, con la excepción de cuando se anuncian programas sociales o campañas de ayuda a los más necesitados. Entonces si ocupan personas. ¿Cuántas veces han puesto mi queta en los de un kilo de vida? Güey, o sea, tenemos otro compañero, el no soy alemán, Erwin, que hacía comedia antes. También él hacía casting y casi siempre le daban este tipo de papeles, güey, también. Este es o si no también ponen a personas, pero ya se vuelve eso como el pin washing, que es esto de querer este comprar el asunto gay, no de que si miren como apoyo, no como campaña y también ha pasado, güey apenas pasó en Oaxaca que también le vieron la cara y a unas personas de Oaxaca también con apropiación cultural de una marca de ropa también, no? Y le pagaron pinches nada cuando a las modelos que salían les pagaban, pero bien mamón, güey, no? Las personas que ocupan los principales lugares frente a la cámara, son blancas y yo lo dije, te iba a decir yo por eso. Y esto también son personas monedas, ya lo dije y esto tiene una razón que podría sentirse lógica e incluso justificada. La premisa es que la publicidad debe ser aspiracional, que si compras esto o aquello vas a adquirir con tu compra un mayor estatus, posición social y clase. Pero lo que creo que no sabe la las marcas y estos güeyes de publicidad, que los de publicidad en su mayoría también son personas blancas los que toman. Siempre, siempre es que al chile a nosotros, güey, nos da más aspiración ver un güey como nosotros en esos lados, güey. Totalmente. Por ejemplo, ahora que el Lalo está en esta marca de Reebok, la neta a mí sí es como eso. Ir a la. Tres otros. Tres los blicks. Y estaban rotos. Y si son los mismos zapatos desde que empezó el semestre en la chile. Y güey, o sea, a mí a mí como que me llena de orgullo porque porque es mi compa, güey, porque este es un es mi colega y así es como a huevo, güey. O sea, si este güey ya lo voltearon a ver, nos va a tocar a los que venimos detrás de él. Así es. Y ver a la, a la, a la Herli también en, en Nike, güey. Es como a huevo, a ver al, al asesino en Puma, güey. Y es como, güey, la ropa que venden esos güeyes me va a quedar así. Y puro que no es atleta. Ajá. Sí, 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 porque aparte siempre agarran güeyes guapos, mamados, así. Hasta la fecha, Ivancito. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso no se ha perdido. Eso no se ha perdido. Y está en el color de piel, pero el otro no se ha perdido. Pero bueno, les ves la ropa puesta, cuando te la pones tú, ya no te queda igual, obviamente, no? Pero cuando ves esta banda, dices así me va a quedar la ropa y me gusta que me quede así, o sea, se me va a ver bien. Sí, o sea, pero lo que no entienden esta, esta banda, güey, es que está eso. Es más aspiracional. Eso es más aspiracional. Sí, porque les han enseñado que justo el que salga bien más güerito, lo va a volver todo lo que ellos estaban buscando en automático, pero es una cultura también bien gringa, güey y inglesa. O sea, pero es que como en México también queremos a huevo que embonen lo de otro, a huevo, güey. Ese también es parte del pedo. Es que algún momento se quita eso con que ya llegue nuestras propias reglas, nuestras propias ideas. Está pasando, güey, está pasando porque por ejemplo tenemos a Coti, una gran actriz, güey, que también está ahí en Señorito 89, que ya vi la serie, está buenísimo, güey, y ha participado ya en otras series de Netflix, güey, también. Y o sea, y hay mucho ahorita, mucho modelaje también de personas de Oaxaca, de otros estados, este con Tess Morena, güey, y a mí se me hace padrísimo. Ahí está Yalitza también, güey. Creo que si hay un esto de Poder Prieto también, este que está apoyado por. Ay, Sergio Sendel. Sergio Sendel. Sergio Sendel. No, mi cabrón. Tenosh, Tenosh, Tenosh y por Carlos Vallarta, güey, pero dentro de eso también entra un pedo. A mí, por ejemplo, cuando veo que a Carlos saca un especial, me da mucho más gusto y no es porque no quiera a los demás, güey, pero me da mucho más gusto cuando veo que a Carlos le está yendo bien, ¿sabes? O sea, también es un pedo como lo que platicamos. Yo creo que te da un gusto extra, ¿no? Porque como que das por entendido que a Richie, a Sofía, a ellos les va a ir bien. Ajá, güey. Si a los dos por sentado. Sí. Pero cuando le va bien a alguien que es de tu misma condición. Sí. Dices a huevo, güey, que verga que le fue bien. Sí, sí, a huevo. Y entiendes más que te costó más, te costó triple, le costó cuatro veces más, güey. exacto. Uno trae intrínseco, trae, bueno, detrás trae un pedo de sé cuánto le costó, cabrón, ¿no? Eso está chingón. Y esto tiene una razón, lo que hablábamos ahorita de las campañas mercadológicas, tiene una razón que podría sentirse lógica, incluso justificada, porque, pues sí, la relacionamos con que ser güerito, pues es todo esto que estamos vendiendo, porque cualquier agencia que se respete sabe que ser aspiracional es ser latino internacional. Así es el perfil que piden luego en los castings de comerciales, güey. Me ha tocado. ¿Te has ido al casting? Sí, claro, latino internacional, pero a mí me han metido más para gordito chistoso. Las personas quieren el estilo de vida de privilegio que es ser color blanco, güey. Esto desafortunadamente no solamente en la publicidad, también en el cine, donde nueve de cada diez de los ganadores del Ariel entre 2017 y 2020 son blancos y de la televisión, pues ni se diga. El problema es sistemático y profundo, mientras las mamás sigan pensando que los bebés güeritos con ojos azules son más bonitos que los morenitos. Los que venden. Puedo apostar, excepto a mi mamá que siempre como que igual. Tu mamá no tuvo opción también de escoger, güey. También es que te iba a decirlo, ni modo que te dijera tú estás mejor, hijo. Sabemos con qué hombre se mete esa señora. No es Rose, ¿eh? Saludos a mi jefa, que seguro está viendo aquí. Saludos a mi hora. Saludos. Te vas a visitar. Oh, que la chingamos. Ya se olvidó que te iba a decir, Petro. Ya empezó a ver romántico y ya nos metiste al pie, güey. Ahorita. No, güey, que mi jefa como que esto nos metió desde el principio este pedo de que no, pues está chido de ser morenito, güey, qué chingón, que pues que no te limite nada, no sé, por el color que eres, pero mis tías son así, güey. Todas mis tías, güey, son más de güerito, que es rizadito, es chinito, güey. sí. Tiene ojos de color. Y mi abuelito es igual y no son malas personas, güey. Sí. Nada más tienen ese pedo de que cuántos años no nos educó la televisión, güey, los medios de comunicación y siempre fue así, cuando los güeros eran los chidos y acá y acá y acá los bonitos. Y por ahí, igual hasta sin maldad lo dicen, güey, que este, pero sí tienen, tienen mucho ese pedo de, de que ver a la gente güera y de ojos de color como puta, o es lo máximo, lo mejor. Pero pues estábamos hablando justo, pero ahí está el bebé de Gerber, güey, que es la contraparte y sigue siendo la imagen, no? Sí, esto es un poco de la información sobre el racismo en nuestro país. Quisiera saber después de esta información y de toda la guasa, cuáles son sus conclusiones, Iván Mendoza? Ah, la tenía bien ver, ahorita mi conclusión se me acaba de ir. Qué bueno. Ya te iba a copiar tantito, güey. Y así soy como que soy como trigueño, no? Pero ya soy gay, ya se compensó. Entonces yo soy moreno. No, yo siento que que poco a poco se ha ido como modificando el esto de y lo hemos ido modificando nosotros mismos como de ser la imagen de algo, güey. O sea, justo gracias al internet y que ahorita hablamos desde nuestra trinchera, desde que la comedia está siendo más vista hoy en día. O sea, afortunadamente. Sí, eso es Drújula, yo sé, cuesta trabajo. Afortunadamente hay un chingo de talento que son, que somos prietos, güey, y que gracias a nuestro talento no, no ha tenido que ver nuestra imagen, no? Y nos ha posicionado en lugares chidos, tanto en, en canales de YouTube, como en la comedia, como en otros lados. Y gracias a eso nos se han ido destapando por, ¿no? Como ahorita lo que decíamos del, del Lalo que, que está en marcas chidas, no? Y así. Y que eso al final nos, nos abre la puerta para todos de decir, güey, pues la neta, así somos, así, así nos vemos y no tiene nada de malo, güey. O sea, hay que sentirnos orgullosos de lo que somos. Hablando específicamente como del, del barrio, o sea, yo siempre he dicho y lo tengo en mi rutina como de, güey, no todos los de barrio somos igualitos, sino que vemos diferentes tipos de barrio y todos al final somos, somos parte de eso, güey. Y sabemos salir adelante. Creo que, creo que lo hablo por mí. O sea, como que las aspiraciones, obviamente todos las tenemos, güey, y creo que no está mal tener la aspiración de decir, güey, yo quiero tener lo que tiene ese blanco, O sea, como tener en cuestiones de dinero, de o de logros o de alcances, pero lo voy a tener, güey, con con mi, con mi personalidad, sabes? Con no, no, no creyéndome ese güey, sino yo siendo prieto y saber de lo que sufrí, que al principio no tenía a lo mejor mucho, pero gracias a eso, güey, pues tengo el hambre de llegar allá. Sí, no envidiando su color de piel, sino los privilegios tal vez que ha tenido, pero no quedándote que por no tenerlo no vas a llegar. sabes que te vas a esforzar el doble. Y la verdad creo que el hablo por, por, por varios de nosotros que entramos a la comedia, güey, o sea, yo también, yo cuando antes de ser conviviente, güey, yo mi vida, yo la veía de otra forma. O sea, mis oportunidades eran muy limitadas. Yo pensé que si iba a trabajar en un lugar donde no me iba a gustar y que con trabajo se iba a tener para pagar una renta. Pequeña en un lugar que no me gustara y así. Y afortunadamente, güey, hoy tengo, tengo cosas que jamás me imaginé tener, sabes? Entonces, eh, y eso está bien chido, güey, para mí, porque es como, güey, o sea, nunca me imaginé tener esta vida y ni siquiera voy a la mitad de lo que quiero tener ahora, sabes? Entonces es bien chido que pensar que no, que no iba a lograrlo por, por, por tener este cliché de soy, soy de este color y soy del, soy de este barrio. Porque también, pues, o sea, crecimos con más oportunidades que todos los demás, no? Y es como no, güey, si se puede. Y toda la gente debería saber eso de no importa si eres de barrio, güey, si eres prieto, si tú tienes con qué, güey, si tú tienes un talento, vas a lograr un chingo de cosas que a lo mejor ahorita ni te estás imaginando. Y que nunca se te olvide, güey, todo lo que te costó, cabrón, que nunca se te olvide ni el show que abriste en Villahermosa. No es cierto. Es estar bien padre, güey, ese show. Siempre la cuentas, güey, siempre que voy. Siempre la cuentas. Así, ahorita la gente vaya a buscarlo para que la cuente. Lalo, eso es lo que él dijo. Así ya. Sí, pues la mía, lo igual, pero más verga. Un poquito. Más articulado. Nel, güey, pues, que la banda se van a morir aquí viendo, no se detengan, güey, sé que el camino es más difícil, la huevo va a ser más difícil, podemos lograr las mismas cosas que la gente más blanca que nosotros, güey. Nos va a costar el triple cinco veces más, güey, pero eso nos va a hacer más chingones. Lo que se han dicho hace rato de que esa gente es muy inútil porque todo le dan así fácil, güey. Así te tardes diez años. Lo he dicho, Te tardes diez años en lograr, en llegar a la meta que quieras, güey. Vas a aprender muchísimo más, vas a ser más chingón y vas a llegar más preparado a esa meta, que el güey que se lo dieron más fácil por, por esta condición, por ser, por ser más güero y más privilegiado que el que tú, güey. Pues, les vas a ver más chingón y pues, que sientas orgullosos de su color de piel, güey, que está, pues, es difícil ahorita porque tenemos muy arraigado este pedo, ¿no, güey? como de sentirnos menos, pero, güey, con orgullo, llévenlo, pórtenlo, no lo usen como ofensa, güey, al contrario, güey. Y si se lo dicen como ofensa, güey, pues no lo tomen así, como a huevo, güey. Soy prieto, soy indio, si quieren decirlo, pero, pues, voy a ser más chingón, voy a lograr las mismas cosas que tú, ¿no? Y si no, pues los picas y ya. Y si no te metes a robar un Zambors, que no. Si no consigues esa pantalla, pues, métete a robar un Zambors. Todo está mal, güey. Estaba bien, cabrón. Chingada madre. Güey, no, está chido. Lo pudiste cerrar perfecto, lo pudiste cerrar perfecto. Está bien, les va a costar el triple, pero lo va a hacer, va a ser más verga cuando lleguen a esa, esa meta que quieren, que quieren cumplir. Sí, sí, si usted se siente que está, está perteneciendo a un grupo que no está siendo tan privilegiado como otros. Apoyo lo mismo que dice Lalo, de que esas repisas están puestas de forma artesanal. Todo lo importante de su vida va a ir encima de esas repisas y pues sépase usted que van a durar muchísimos más años, pero también les va a valorar mucho, güey. Entonces, échenle chingadasos, no se dejen tampoco. Sí, güey, sigan Movimiento Poder Prieto, ahí el hashtag para que vea más información también al respecto. Y pues les agradezco de la madre que hayan estado aquí. Me encantó el episodio. ¿Dónde te puede seguir la gente? Iván, ¿qué andas haciendo? Me pueden seguir en mi Instagram, arroba soy Iván Mendoza, ahí pueden ver ahí lo que ando haciendo diario, mis shows. Ahorita estoy en gira, así que ahí vean y si estoy en su ciudad, pues vayan. Y tengo mi canal de YouTube, Iván Mendoza, donde subimos el contenido de Se me subió el muerto, que tengo con Solín y con Quiroz, donde contamos historias de terror y también le metemos ahí que su jiribilla. Y pues tengo el depósito con el Lalo Elizarraraz, ahí en el canal de La Corporriza. De La Corporriza. Lalo, ¿dónde te sigue la gente? El depósito en mi canal de YouTube, Lalo Elizarraraz, ahí estoy subiendo tres o cuatro videos a la semana, en mis redes sociales y taparraste en todas las redes sociales. Y estoy en un tour por la Ciudad de México, un show por delegación, cáiganle. Eso está bien vergas, güey. Quedan varias fechas todavía. Bueno, casi todas, pero espero que para cuando salga esto ya quedan. Quedan pocos, todavía llegan. No, si quedan pocos boletos. Quedan pocos boletos, compren, güeyes. Y ojalá el dicho aquí nos deje poner el link en su descripción. Por supuesto, por supuesto que sí. Que vayan a comprar algún boletito. Aquí el link del show de mío con gente sensual. Ah, te decía. No, yo lo puse, yo lo compartí en Twitter porque se me hizo una gran idea. Muchas gracias. Se me hizo una gran idea. No es que lo me hace. Nos puedas acompañar alguna. Ojalá, con todo gusto. No lo compartí porque te haga falta, sino porque se me hizo una gran idea. No, Se me hizo un buen que no tuiteaba. Se me hizo un buen que no tuiteaba nada y eso se me hizo. Está bonito el logotito. No, ese cabrón, güey, yo una vez me lo llevé a abrir un show hace años que era en un taller, güey, donde ponían este blindaje para coches, güey, y dije a quién me llevo, güey, qué puto miedo. Y este cabrón se los trajo a pan y verga, güey, y es justo lo que se necesitaba porque esa banda tenía que escuchar temas justo que entendieran chingón y ya después yo fui como mantequilla, güey, pero de momento no me lo metes, Fue de los primeros shows que me tuvieron la fea que tú y el Regio y este, o en otros par, pero de esos fueron los primeros shows que me invitaron. Pues mira, para mí los dos son una pistola, güey, se los digo con todo cariño, güey, y me da un chingo de gusto que les esté yendo bien, de verdad, más gusto que a la gente blanca. Quiero agradecer a la producción de Román y Liz por la producción de este episodio de Tomás de Nicho, a Charly por el guión, Charly Ortega, y a mí me voy a encontrar en todas las redes sociales como Nicho Peñavera. Este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera y en todas las plataformas de podcast. Compártanlo para que lleguemos a más personas y hagamos comunidad. Y pues por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas. Una, no nos escuche y dos, produzca si uno se les tomó bien y di. Hasta luego, amiguitos. Se logró. Ah, mire, yo aquí tengo el moreno. Hay que. Aquí tengo el moreno. Kinkly. Gracias por ver el video.